Nos volvieron a cortar el live por la música, hazme caso Yoshi, te estoy diciendo Te envaso, mire el envaso que nos han puesto Ay, ¿habías escuchado eso? ¿Ayer? Esa música Nunca No, lo dije de broma, o sea, no es marcado Pensé que, pensé que, si habías escuchado eso No, fue sarcástico Ok, ok No sabe quién sabe lo que sea eso, y por qué lo hace ¿Qué cosa? Si no tiene paciencia Yoshi está descansando, porque yo lo estaba cocinando Pero la terapia también decía ser paciente, así que muchachos, vaya a la terapia Exacto Hola, hola Estás muy hermosa Gracias 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 Thank you Josh, what's your outfit for today? Todavía no sabemos No sabemos Está descansando la mente porque estaba cocinando y quedo muy cansado No sabemos todavía ¿Cómo quedó ese biche ahorita? Lo vamos a probar, así que ahorita les decimos Bueno, ahorita no, en el show les vamos a decir cómo quedó Así que tienen que ver el show Tienen que ver el show Vean el show Así que se dice el número Exacto Lo que pasa es que se dice fácil Pero bueno, no estamos pensando en eso en este momento No, no estamos pensando en la edad para acá Cero Yo pensaba que ahora tenía menos de lo que tiene, pero... pero bueno Si hubieras sabido mi edad, hubieras ido por mí igual Sí, porque igual yo siempre me gustan las chicas que salga de febrero Ok Sí, pero es que no pensaba que tenías 24, pensaba que tenías 21 De verdad De verdad Gracias Sí Pero llegué y vi, justo salía más de esas 24 años y lo postre ¿Das besos en la primera cita? No, mío No, mira, yo para dar besos... Demora Demoro Y para hacer el chacachaca más todavía demoro Ya le dije, hay que ser paciente Sí, sí, sí O sea, yo me tomo mi tiempo, la verdad Sí, sí A menos que tengan... O sea, sí me ha pasado que he tenido, tipo, demasiado click Pero demasiado Y bueno Se da Se da O sea, creo que son cosas que se dan Eh... pero... Eso no se preguntan míos Sí No, está bien, qué pregunto Son curiosos, son curiosos ¿Qué es tu outfit right now, Josh? Todavía no sabes Ah, mira, les voy a contar Ahorita tengo un polo amarillo Claro Súper claro Muéstralos ahí Esos pantalones me encantan Les voy a contar la historia de esos pantalones ¿Les puedo contar? Sí, obvio, cuéntales Me salió súper barato Fui a Urban Outfitters Lo vi Y está algo de 100 dólares Pero cuando fui a la caja a pagarlo me gustó 20 ¿Qué? Está en súper oferta y yo no salía Oh my God Entonces lo pagué súper feliz Sí Y el chico me dijo Estás de suerte ¿Por qué? Wow Mira, mira la cuenta ¡Qué loco! Buenísimo Sí Wow ¿Eso es tener suerte? No, sí, claro Después comí súper rico Te gastaste los 70 dólares que se quedaban en comida Está bien, está bien Los compro en Urban Outfitters Urban Outfitters No sé si habrán todavía porque este era el último de la tienda a la que fui Los compro en Nueva York De paso ¿Te puedo decir la marca ahorita? Déjame ver si llego a verla No es Urban No, no O sea, Urban tiene marcas dentro de Urban, ¿me entiendes? Sí, te entiendo Ah, muchacho No hay paciencia Pero no creo que puedas ver la marca ahí Mira que el otro día se me vio un pezón en el live Y... So be careful Sí O sea, ten cuidado Haz el Haz el No queremos ver tu culo aquí, por favor No, no, tranquilo ¿Y cómo te hizo cuando empezó? Porque me empezaron a decir Y yo pensé que no se había visto tanto Y cuando... O sea, yo publiqué el live en mi perfil Y cuando me meto a verlo de verdad No, o sea, estaba en todo su esplendor, pues Fue como que... Tuve que... Tuve que... Borrarlo, obviamente, sí No, pero... Fui le puse Sí, es... Sí, o sea, que no es como que nunca nadie ha visto un pezón, pues, pero... Pero no lo iba a dejar ahí, tipo... Forever, ¿sabes? A ver, vamos a ver qué hijo está haciendo de aquí O es un chico... La verdad es que yo soy un chico muy maduro y muy guapo Gracias, Nati Maduro, a veces Guapo, sí Jajaja Qué bueno que lo admites Jajaja A veces tengo unos... Unos ataques de madres increíbles Guau No, mentira, estoy exagerando Está bien, está bien Haces el chacachaca Yo pensé que era bien Bueno, sí, soy virgen en muchos otros sentidos, la verdad Yo soy muy inocente Y me gusta ser inocente, a ver, aunque... En el palco cuando se ponen a hablar de cosas De esas, siempre... Les digo, tipo, basta, no quiero escuchar Jajaja No quiero ser parte de esta conversación Basta Bueno, pero cambia esa música que me está reventando la cabeza No, pero... Creo que esa no es la... Ya, mira Bueno, pero puedes buscar una canción que se llama... Tranqui ¿No? Esas canciones Son como del blog de YouTube Sí, estamos haciendo un blog de YouTube Es que no se ve por el medio ambiente Hola, William William estaba en el palco y se fue a la mierda Pero, ¿por qué lo dices así? William, si estás en la mierda... Ella lo dijo a yo Qué mala, eh Estamos en mi casa Pobre William Pero es que de verdad se fue ¿Escuchaste? He's gone Pero se fue a la mierda Ay, bueno, pero yo hablo así también Yo hablo así, yo hablo así Pobre William Estaba muy infeliz viendo el live Pero no he escuchado eso y se quedó como de... O sea, pero se fue a su casa, pues Ok Se fue feliz, está mejor Es el lugar bajado, no te preocupes ¿Será? ¿Restará? No, sí, William Eres muy mandona, niña Sí, soy muy mandona ¿Y? 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 Cuéntame más O sea Yo soy mandona, consentida, marqueada Engreída No soy engreída No soy engreída Ya, pero estás... dale El otro día dijeron que era arrogante Pero bueno No sé, creo que no Y a él le gusta Me encanta, mira Mira cómo ve Él está súper cómodo ¿Te gusta Josh? Obviamente si no, no estaría aquí Te desaparezco como el mago Como le hice al mago lo desaparecí ¿Qué más gente? ¿Qué más? Siempre un punto No Eres Leo, yo soy Leo Sí Tú sabes Es Leo, Leo, Leo Me encima Sí Es el mejor Sagitario es el mejor Disculpa, pero si buscas en internet Dicen que Leo es el más dominante Es el rey del zodíaco O sea Es el caso de internet Sagitario tiene más cualidades que efectos Bueno, ajá Y los únicos efectos de Leo son que es egocéntrico O sea, a veces es arrogante Pero porque somos muy seguros de nosotros mismos Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Y a Leo es el mejor signo, muchachos Exacto, gracias Ya, no voy a hablar más porque la gente me va a tirar hate Gente, pregunten, por favor Pregunten, pues ahí está Jasmine Love you Jasmine Hola Jasmine Jasmine es una de mis compañeras del palco Hola Jasmine Después la vas a conocer Hola, está muy chiquito para ti Bueno, igual Josh es alto O sea, en tanto yo Porque no luce como un chico de 21 So, eso es bueno Tú eres vegana Yes, I am Sí Yo soy vegana, pero bueno, también soy muy abierta A comer otras cosas Así que por lo menos hoy voy a comer pescado con Josh Que vamos a comer el ceviche Bella, gracias Jasmine, te quiero Yo espero, cambia eso Dame acá, dame, 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 dame Mira, tú busca lo que quieras Así me tienes Así me tienes Así me tienes Así me tienes A ver Ya, no copyright music You say exactamente lo mismo Me encanta tu actitud La mía o la de Josh Porque la verdad ya tengo dudas de que la gente me quiera Oye, estoy siendo Es que vieron, por eso me gusta estar con Josh Porque puedo ser yo misma, ¿ven? Sí, sí Siempre Y él no me tira hate Para nada Y me dice que soy arrogante también No, cero, la mejor Gracias Por eso viene muchachos La tuya, gracias amiguita Gracias Gracias Ahora esa música está mejor, ¿ah? Ah, ¿viste? Sí Que tenía que hacerlo yo Pues... Todo no lo puedo... Bueno, en tu cocina este está bien Está bien Retiro lo dicho Muy hermosa Desde que te miro enamorándonos Te me haces una niña muy dulce Gracias Gracias Thank you Gracias, señorita Thank you Gracias Lupita Me encanta tu nombre Lupita ¿Se dieron Kevin ahí? ¿Se dieron Kevin ahí? ¿Qué dices ahí? ¿Es ahí? Espero que ya se olvide lo que dijo Alan ¿Cuál Kevin? El que dice que está en el palco Ah, William William Viste el nuevo William Ay Ay Se fue la mierda ¿Qué mal? Pues sí O sea, bueno, pero él se fue... No pasa nada Iba a decir, se fue a la verga Pero bueno... Fui más yo Fui más yo Y... Y dije lo que... Pero Karga igual no suena tan bien, ¿no? O sea, a verga A mierda Sí, por eso A ver, gente ¿Ustedes qué prefieren decir verga o mierda? Digan, escríbanlo ahí Espera a ver qué... ¿Cuál es? Ahorita ninguna Porque la gente no dice malas palabras No, seguro que no Yo soy la única que dice malas palabras Nadie... Nadie maldice Nadie malditea La gente salta Sí La gente salta Nadie... Nadie saca la madre No, no, no Solo yo La gente salta Yes me Ay, no me quiero poner pestañas Las pestañas me las voy a poner más tarde porque... Saludos, saludos, Ricky... A ver, gente, me recuerden a recomendar cosas para ahora muy temprano Ay, esa canción sí me gusta ¿Ahorita qué estás echando? ¿Vas a ir? No, me estoy acomodando las cejas Saludos de Puerto Rico ¡Puerto Rico, qué rico! ¡Puerto Rico! Vanessa, saluda a mis padres José y Odalis en Enamorándonos Ay, mi amor, bueno, sí puedo Lo que pasa es que mandar saluditos en el show es un poquito complicado Pero mira, ahorita yo los saludo Ah, bueno, quizás tú los puedes saludar, Josh Anota el nombre Ya, José Mételo en el espacio Ajá, bueno No, ya le tomo foto yo luego Sí, mejor tomar el foto si tú lo tienes ¡Apúrate! Ya, mira, déjame un fotón Listo Bueno, y Josh va a mandar los saluditos Sí puedo No, no te prometo nada Haciendo una pausa en medio del show Espérate Ajá No te preocupes No te preocupes Cuando hablemos en live del show Y no me olvido que tengo que mandar un saludo a José y Odalis Exactamente Muy bien Ay, mira, son de Cuba Ay, qué bello Ay, qué bello Están en Cuba ahora ¿Cómo van el programa ya? Yo también soy de Puerto Rico Es muy lindo Algún día los puedes visitar Claro que sí Algún día voy a ir para allá Obvio Puerto Rico me está llamando Oyeron Me llama Me llama Me dice Ven, ven, ven Así que voy a tener que ir Qué bello Ojalá siempre sea un que sí Que sí Veremos Lo vemos por el famoso cable No todos pueden verlo Sí, por eso pregunté Bueno Ahora Josh les va a mandar saludos Yo creo que si lo haces así Como practicaste ahorita Creo que sí Va Que sí va a quedar Va Voy a acordarme los nomes José y Odalis ¿No? Sí Ay, Jeremy Mira, ahí está Jeremy Ese es otro chico del palco Hi, Jeremy ¿Es el que baila? Todos bailan Siempre baila más Y siempre lo veo Sí, puede ser Sí, sí Hi, Jeremy Jeremy tiene el pelito rulo Y lo tiene como rubio En las puntas de arriba Sí, sí, sí Si se quiere Si se quiere Acá lo tengo Un make-up clásico Para ir a la piscina Y comer ceviche Allá ¿Qué es lo que? Jeremy ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué estás haciendo? ¿Te quieres unir a live? Mándame Mándame solicitos Si quieres unirte a live ¿Pero te quiero venir aquí? No ¿A qué ceviche para ti, Jeremy? A ceviche para todos Para todes ¿Te gusta el lenguaje inclusivo? ¿Lo usas? Sí ¿Lo usas siempre? O sea, trato de usarlo Digo, amigues Todes Sí, ellos son fans del programa Un millón de gracias Antemano Y bendiciones para ambos Gracias, querido Bueno, ahora les mandamos besitos Y saluditos Yo no lo uso Pero Si, por ejemplo Alguien va a hablar conmigo Y la persona me pide Que lo utilice Lo utilizo No tengo ningún problema Sí, pero Pero en mi día a día no lo uso Creo que mis pestañitas ya están rostizadas De tantas pestañas Amigos Hay solución Es un gran de lash Para que las pestañas me crezcan Ah, bueno Por favor Por favor Aceite risico ¿Qué es lo bueno? Ajá También para las pestañas Tipsazo Para que estén fuertes No se preocupen Que pronto les vamos a dejar Todos los tips Sí, después vamos a hacer un like Con el skin care Para que estén bien cuidaditos Y sean jóvenes por siempre Igual Desde ahora Ponte ese bloqueador Si van a salir Es que otro bloqueador Por favor Por favor Por favor Ok ¿Cómo vas? Bien, ya terminé ¿Sí? Ajá Fue rápido No se demoró mucho No Y eso que estaba ahí Echando coentro y tal Fue super rápido la verdad Gracias O sea Si me hubiera estado haciendo esto Lo hago mucho más rápido Pero Estás mejor solo acompañada, ¿no? Sí, está linda Igual Ellos siempre me acompañan Yo siempre Sí Ahorita nos vamos a comer Ese biche Tengo que servir No, no, no Pero vamos a elegir tu outfit Ah, ya Vamos a ver eso Tengo que elegir el outfit Lo vamos a elegir Yo te voy a ayudar ¿Vamos a elegir el outfit? Sí Si quieres tráete la maleta Y dejamos el ¿El live? ¿Está ahí? ¿Está ahí? Saca la cámara Bueno, yo voy a terminar este live Lo voy a guardar El bronzer que estoy usando Es este de Physicians Formula Te estás riendo El comentario del bote, ¿verdad? Sí Y bueno Voy a guardar el live Así nos tienen A Josh y a mí Un ratito ahí Echando cuentos ¿Puedo ir al bote? Yo estoy invitado Y No, ahorita voy a hacer Otro live Para que estén con nosotros Mientras Lo visto y eso Así que ¡Chao! Se conecta ahorita otra vez, ¿ok? Di chao, Josh Chao ¡Bye! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!